Estamos haciendo un corte acá que no queríamos venir a hacer, le pedimos mil disculpas a toda la gente que estaba esperando, pero está ahí paso alternativo para pasar, porque la policía desde hace 15 días que nos vienen tirando los móviles encima, les pegan a nuestros compañeros, nosotros nos dedicamos al trabajo, gracias al intendente de Ezeiza y de Esteban Echeverría nos dan trabajo, no tenemos planes sociales, pero la policía quiere... Pero son conscientes ustedes que también hay gente que quiere ir por la autopista, tiene que llegar a Ezeiza a otros lugares y no puede. Hay lugares alternativos, están pasando ahí carreras abiertas, no es que está cortado totalmente. Al principio lo habían cortado todo. No, cuando vinimos porque la manifestación, digamos obviamente que un instante se cortó un minuto, pero después se charló con la policía y se abrió todo. De hecho están diciendo por otros medios que nos van a hacer causa por el Guadalaj. El Guadalaj lo va a romper la policía junto con los otros autos que tenían, y ahí tenemos los videos, tenemos la foto. Nosotros tenemos que decir a la policía de Esteban Echeverría que no persiga a las organizaciones sociales, más de la jefatura departamental de Esteban Echeverría. Le decimos al Ministerio de Seguridad que nos escuche, que nos atienda alguien, que vamos a presentar, un recurso de amparo porque nos amenazaron a nuestra familia. ¿Ustedes se van a quedar acá hasta que alguien los atienda o no? Hasta que alguien nos atienda, porque no podemos estar que la policía que tiene que cuidar a la ciudadanía nos persiga a nosotros, que les pegue a las compañeras, que nos tiren los móviles encima, que nos apunten con las pistolas. ¿En qué país estamos viviendo? Nosotros hace casi 20 años que nos salíamos a la calle. ¿Usted cuánto hace que no me ven en la calle? Pero perdón, Fabián. Pero perdón, Fabián. Bueno, pues eso, estamos apurando. Y ahora nos vienen a molestar porque... Fabián. ¿Cuál le dice a ti qué es lo que tenemos nosotros? Lo hemos presentado a Biosco. Diego. No tenemos nada, estamos limpitos. A ver, sí, sí. Dame un segundo, dame un segundito. Sí, Facu, decime. Estamos con tres móviles, está Fabián Rubino en una posición, ya voy con Camila en otra. Diego, si yo no me equivoco, es el histórico dirigente Ali, ¿correcto? Claro, claro, él es Ali, lo conocemos. Que hace años que no... Tu nombre de pila es Emilio, Emilio Ali, lo conocemos de los años 90. Claro, hace años que no se lo ve. Realizando una serie de características. Por eso él nos decía recién, hace 20 años que no salían con este grupo, que ustedes son de la zona del Jagüel, ¿de dónde son? El Jagüel, Esteban Echeverría y Ezeiza, tenemos dos grupos. A ver, bueno, Emilio, la situación entonces, ¿ustedes podrían liberar otro carril más para descomprimir más ahora? Ahora lo vamos a liberar, pero queremos que el Ministerio de Seguridad nos llame, que nos escuche, entiende usted... ¿Pero qué quiere, que lo llame Verdi o si llama a otro funcionario? No, cualquier funcionario, a veces que nos llama el portero del Ministerio de Seguridad y dice, Emilio, va a haber una reunión, no le va a pasar nada a ustedes. ¿Cuál es el reclamo, Diego, puntual? De la departamental de Estación de Policía, de Esteban Echeverría, lo levantamos, no, no juparizamos a toda la policía. Ahí me pregunta Facundo, para entender mejor este reclamo, ¿ustedes están reclamando por unas situaciones de violencia que están sufriendo? La violencia es parte de la policía, nos amenazan a mi familia, a los compañeros que participan en la organización. ¿Y por qué los amenazan? No sé, de la Jefatura de Estación de Policía, de la Jefatura Departamental, nos amenazan, nos mandan los móviles. Este fin de semana tuvimos una decena de móviles que tiraron a los compañeros. ¿Pero qué les piden? Que no participemos ni hagamos ninguna actividad más para nadie. ¿Actividad qué? Actividad política que hacemos, entregamos los alimentos hace más de 20 años en el Jabuel, que vienen de varios distritos. ¿Política partidaria? No, social, política social, política social, como hemos hecho toda una vida. Por eso ahora vamos a hacer una presentación ante la justicia que nos dé un amparo. No puede ser que el ataque, que el ayudado, que nos ayude con esta situación. La policía no se tiene que meter en los movimientos sociales. Mire, señor, periodista, nosotros donde tenemos la sede central, tenemos ocho cámaras, tenemos un domo. Estamos viviendo con toda esa seguridad para que la vean, que tenemos firmación en la situación. Un segundo, que ahí Carlos me quiere hacer una pregunta. Y Diego, aclarar un poquito, está muy bien, por eso está bien que Facu le preguntaba a Ali cuál es el reclamo puntual. Claro, puntualmente. Porque hay que recordar, es un poquito, no es muy certero Ali cuando dice qué es lo que le sucede, los reprimen, no se sabe por qué, digamos, es un poquito vago el concepto que él tiene. Pero hay que recordar que hace aproximadamente 15 días hubo un corte muy, muy grande allí también en la Richeri, de la comunidad boliviana, y en ese momento fue la denuncia puntual que la policía en un allanamiento, en una vivienda, había robado dinero, había robado algo así como unos, a ver, estoy mirando el precio, unos 2.800 dólares que habían pedido un millón de dólares para evitar el allanamiento que había ordenado la justicia, ese era un reclamo puntual. En este caso bien no se entiende, porque primero creíamos que era la misma gente, pero no, esta es otra gente que da la sensación que hay más un reclamo político que un reclamo puntual contra la policía. Por eso insisto. Claro, a mí me llamaba la atención, Carlos, y lo manifesté, y ya voy con Camila a otro móvil y ya vuelvo con Fabián. La poca cantidad de gente, no porque lo cuantitativo tenga que ver, por supuesto que puede haber dos personas y el reclamo es valioso. El reclamo parece ser válido, pero es suficiente como para paralizar y generar este caos en la Riggieri y provocar este desastre, un montón de gente que va hacia el aeropuerto internacional, etcétera, etcétera. Y la gente de seguridad del ministerio, ¿dónde está? Porque también, si llama a alguien, que lo llamen a Lee, que seguramente es una persona con experiencia en este tipo de manifestaciones y que puedan de esta manera solucionar y levantar. Diego. Sí, sí, ellos dicen, si alguien los llama, levantan. Y bueno, pero no llaman. Pero ahora están analizando la posibilidad de liberar otro carril más, que parece ser que se va a demorar esa decisión. A ver, le quiero preguntar, ¿en cuánto liberan el otro carril? Estamos charlando con los compañeros que si tenemos una llamada telefónica, levantamos... Pero, espera, Diego, Diego. Ahora podemos tratar de liberar uno más. Diego, ¿vos me lo podés pasar a Emilio? ¿Me lo podés pasar a Emilio un minuto? Sí, a ver, ahí... ¿Tenés chances? Sí, espera, dame un segundito que necesitamos hacer un cableado con retorno para él. Voy con Camila. Porque imagínate que estamos trabajando en medio de la autopista. Voy con Camila, te doy tiempo, para ver si podemos conectar a Lee con alguien del ministerio. Camila, estás en otra posición. Contanos, ¿dónde estás? Sí. Sí, Facundo. Nosotros estamos también en Autopista Richeri, sentido a Ezeiza. En este momento estamos sobre el puente en el kilómetro 20. Cabe destacar, chicos, que este corte se inició hace más de tres horas. Empezó siendo un corte total por menos de 100 manifestantes de estos vecinos de la zona del Trébol. Y en el kilómetro 20, pasando lo que es el cruce del camino con Autopista Richeri, unos kilómetros más, ya se empezaba a ralentizar el tránsito a paso de hombre. En un momento nos ilusionábamos, estábamos acá esperando más de tres horas. Les destaco este dato. Y en este momento estamos viendo el caos que se está generando. Es tremendo eso, Camila. Mirá, un colectivo de frente, autos que salen en contramano. Te digo que aparte no hay nadie de la policía. Mirá, gente que se manda por las banquinas. Es un desastre eso, Camila. Ni banquinas, eso es off-road, fuera de la ruta completamente. Sí. Sí, lo que están viendo en este momento son autos que están yendo a contramano. Porque uno diría, bueno, parece que es el camino, el sentido habitual y están yendo por donde deberían ir. No, chicos. Esto otra vez están yendo a paso de hombre a pesar de que hay solo un carril habilitado de ambas manos. Pero miren lo que es el caos de tránsito en este momento que la gente ya no sabe por dónde ir. Porque acá no tenemos otro camino alternativo. Estamos en Ciudad de Vita. Acá el camino único alternativo es la calle de Miguel Martín de Buemes. Claro, claro, claro. Y se ven los autos, los automovilistas que por el cansancio, por el hartazgo de llegar al fin de semana... Claro, pegan la vuelta y se suben. ...están yendo en contramano hacia un camino alternativo. Camila, espérame un minutito, vuelvo con vos en instantes. Que está Diego de Nicolás ya para poder conversar. Diego, ¿me decís vos con Emilio Lee? Sí, ya te escucha, ya te escucha, Emilio. Bueno, Emilio, Facundo Pastor te saluda. ¿Cómo te va? Hace años que no te veo. Hola, Facundo Pastor. Bien. Te he entrevistado muchas veces en la calle, Emilio. A ver si podemos solucionar esto. Sí. A ver, estamos tratando de llamar al Ministerio de Seguridad para que alguien te atienda, para poder cruzarte con alguien y que puedas expresar claramente qué es lo que necesitan. Pero que puedan liberar también algún carril, Emilio. Sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos a liberar un carril más. Necesitamos que alguien nos escuche. Estamos cansados que la Jefatura de Estación Departamental de Policía a cargo de Julio Méndez nos persiga. Claro. Que nos tiren los patrulleros encima. Ustedes no me ven hace un montón a calle porque estamos teniendo trabajo gracias al Intendente de Seiza y al Intendente Esteban Echeverría. Pero nos tiran los patrulleros encima, le pegan a los compañeros, no los dejan a ser mandados. Dicen, dejen de participar con Alí. Y yo no tengo otra alternativa. Yo estaba tranquilo en mi casa. Ah, preocupó la cosa. O sea, que el problema, Emilio... Perdón, ¿el problema es con vos, Emilio? El problema es conmigo y con todos los que participan conmigo. Hace más de 20 días que viene esto. Nos paran en los autos. Donde vivimos nosotros, que era la sede central nuestra, que entregamos alimentos hace más de 20 años, tenemos 8 cámaras, tenemos domo, tenemos documentación firmada de que van y los persiguen. El fin de semana pasado fue un caos. Cómo nos tiraban los patrulleros encima. Ayer nos volvieron a parar. Tuve que poner cámaras en el auto. Yo no sé qué quiere. Vamos presentando recursos de amparo al juzgado. Ya esto viene de antes. El año pasado tuve que presentar Navio Scorpus porque decían que tenía un montón de causas. La única causa que tuve fue mi vida por luchar. Y si me quieren encarcelar o meterme un tiro por acompañar a los compañeros que lo hagan... No, pero esperá, pero esperá, pero esperá, Emilio, Emilio, esperá. No me voy a quedar callado la boca. Me están obligando a salir a la calle. Pero esperá, Emilio, Emilio, a ver. Me están obligando a salir a la calle. Pero esperá, ¿por qué no mostrás en vivo por la pantalla A24, en estos momentos producción intentando comunicarse o con Bernie o con alguien del Ministerio de Seguridad?